Marco Altamirano a la cancha por el conjunto minero Ahí lo van a hacer elaborada Aparece Fernando Izaburralde Aparece Emanuel García Para Izaburralde Con busca hacia adentro Era Santana Ahora con Santana Ciña Santana Ahí viene el disparo ¡Loooo! ¡Loooo! ¡Looooool! Alexander Moreno El defensa lateral del conjunto de los pibes Bueno, defensa central Así que de repente lo utilizan por el costado El número 5, el paraguayo Termina marcando el primero con esta nueva Con la nueva piel que viste el paraguayo ¡Oh! Excelente definición magistral Para el defensor del Juventus GFC Y ya literalmente ya baja los brazos El conjunto de los pibes